En la segunda mañana de las 7.50, 10 y media, Borroni, en realidad 10 y 32, el periodismo a la manero de Fernando Borroni. Ayer lo decíamos, un 18 de mayo del 2019, nace el Frente de Todos. Cristina elige a Alberto Fernández presidente y suman a Sergio Massa. La unidad era la única salida, estaba claro en aquel entonces. La estrategia política, la definición política era ganar, había que correr a la derecha, estaba claro. Se ganó. Luego, la cabeza de la lista, Alberto Fernández, en vez de fortalecer la unidad, se creyó en algún momento que lo habían votado a él, y empezó a jugar solo. Tan solo empezó a jugar que se dejaron de responder a las promesas de campaña. Esto hizo que el sector del kirchnerismo empiece a tensionar. Por ejemplo, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lejos, el sector de Alberto Fernández de creer que esa tensión era natural en un frente de gobierno, y que debían sentarse en una mesa a definir las políticas, creyó que podía construir el albertismo, sacándose de encima el kirchnerismo. Eso fue parte de la tensión política de los tres años de gobierno. En el medio de esa tensión, Sergio Massa, el Frente Renovador, que hizo, se constituyó como puente entre kirchnerismo y el sector que representaba Alberto Fernández. Siso indispensable para los dos sectores. Es un hecho de la realidad. Fue pragmático, construyó poder, construyó vínculo y asumió el rol del ministro de Economía. Todo esto, todo esto le fue dando un enorme poder político. Hasta tal punto que, luego de la interna que el presidente de la nación le juega a Cristina Kirchner, porque hay que decir las cosas por su nombre, la interna que planteó Alberto Fernández era para que Cristina Kirchner no ponga un candidato, y que si bajaba el candidato, él también bajaba a Scioli, a Victoria Tolosa Paz, ese vínculo hizo a Sergio Massa candidato. Bien, esta es la realidad. Ante la realidad tenemos dos opciones. O la asumimos, la maduramos y buscamos transformarla, o nos peleamos con la realidad. Pero no en la política, la política hay en la vida toda. Hoy en día el campo nacional y popular, y sobre todo el más desilusionado con esta fórmula, tiene, tenemos dos opciones. O estar adentro, discutiendo, intentando transformar, intentando conducir, poniendo límites, controlando, acompañando y enfrentando las discusiones en las que no estemos de acuerdo, pero desde adentro, o estar enfrente tirando piedras. No hay más opciones. No es lo que se eligió, este resultante, pero es lo que existe. Cristina Fernández de Kirchner eligió hace tiempo luchar desde adentro, desde adentro del peronismo y desde adentro del campo nacional y popular, sabiendo que en ese desde adentro, en un frente, hay momentos de avance, hay momentos de retroceso, y hay momentos de quietud. Las derrotas no son definitivas, y las victorias tampoco son definitivas. Somos un proceso permanente de avance y de retroceso. Y los procesos políticos se construyen de distintos matices y con distintos instrumentos. El deseo en la política, la idea en la política, el sueño en la política, es el motor. Ahora, el cómo recorro no depende siempre de la elección personal, sino de la decisión colectiva. Y en la decisión colectiva, quizás no todo sea como uno soñó. Ahora, el enemigo también juega, y el enemigo también te determina, y el enemigo te limita, y el enemigo te constituye. Somos en la vida y en la política todos los sí que decimos y que hacemos realidad. Sí a tal proyecto, sí a tal persona. Pero también en la vida y en la política somos todos los no que decimos. Y lamentablemente hay momentos donde el proceso de los sí son más fuertes, y hay momentos en donde el proceso de los no exige más responsabilidad. Hoy parece ser el tiempo del no. Es tiempo de decirle no a la derecha bestial, antidemocrática y criminal que sintetiza, juntos por el cambio. Hay momentos en donde se vota con convicción, hay momentos donde se vota por defensa, hay momentos donde se vota por responsabilidad. No es cuestión de bajar las banderas y claudicar convicciones, es cuestión de entender esta coyuntura y el tiempo para pensar que el voto responsable no siempre es el voto del deseo y de la profunda convicción. Es la pelea de toda la vida, pero en distintos escenarios. No es resignar la política. La política no se resigna nunca, ni ante los nombres, ni ante los contextos, pero no siempre se avanza de la misma manera. Quizás el esfuerzo por madurar esto nos haga mejores. La verdad es que no tengo la más mínima idea si así va a ser, pero habrá que intentarlo. La columna de Fernando Borroni. La columna de Fernando Borroni.